Siempre atravesado como el miércoles. Llegamos al miércoles. Dale, no más con el informate. ¿Vamos? Bueno. Detuvieron al camionero que en abril protagonizó un video viral en la cuesta del IPAN por manejar de manera temeraria. Un amigo del motociclista que casi muere aplastado logró identificar la patente y la empresa del camión y la policía finalmente lo detuvo. No le da la cabeza. Un concejal brasileño armó un plan perfecto para que su bebé de tres meses pudiera tomar la leche materna. Samuel Ferreira dos Santos colocó una foto de su mujer en su cara. Se puso un corpiño y simulando ser la madre del pequeño logró que el nene tomara la leche. Una mujer llevó 323 veces al doctor a su hijo sano y la condenaron a seis meses de prisión. Se trataría de un caso del síndrome de Munchausen, un trastorno mental que crea dolencias inexistentes. Mauricio Macri se disculpó luego de comparar la gestión económica del kirchnerismo con la de una mujer con una tarjeta de crédito. Inmediatamente el mandatario aclaró que usó un mal ejemplo y que solo quiso demostrar cómo Cristina había sido, según él, una mala administradora.